Sí, ya sé que un millón de personas ya hicieron un video sobre esto, pero vengo a hacer algo diferente. Hoy no solo te enseñaré este nivel, sino que te enseñaré también cómo cualquiera puede pasárselo. Sí, incluso tú. Así que comencemos con una práctica, ¿no? Ok, vamos a darle una práctica a esto. Yo ya le hice un video en el cual explicaba cómo pasárselo hace 75 años cuando salió. Y no pienso redundar en lo que dije, pienso solo comentar las cosas nuevas, como por ejemplo esta parte, que está como originalmente se suponía que debía de estar en el tráiler del juego. Ya en la versión final lo descartaron y lo nerfearon. Pero esto es como se supone que debía de estar. Y ahora mi pregunta es, ¿yo podré salvar este intento? Demasiado bueno. Ok, esta parte está completamente igual, así que simplemente me saltaré a lo que vea que está cambiado para pues no hacer esto tan aburrido. Ok, esta parte también es diferente. Me imagino que a la canción durar más, pues debieron de alargar algunas partes y acortar otras. Pero pues está bien, siempre y cuando no se haga muy frustrante o no se pueda leer. A ver, entramos por la derecha y salimos aquí. Ok, eso no parece muy complicado. Este último salto y a ver si yo spameo. Para la coin no pasa nada, cambiaron esa moneda también. Una cosa de la que me di cuenta es que antes que dije que cambiaron la parte esta de los bloques que saltas, eso significa que ahora hay otras monedas escondidas. O sea, la única moneda que está igual es la del suicóptero, pero después hay dos que pues no tengo ni papa de donde están. Un momento. Mucho mejor. Ok, aquí acaba el nivel normal. A partir de aquí estoy completamente solo. ¿Qué es esto? Ah, nada demasiado difícil de leer. Me salto esto. ¿Qué? Acabo de adivinarlo, acabo, lo juro, acabo de adivinarlo. Yo pensé en saltar eso para ver si se podía y acabo de sin querer encontrar una moneda. Esto es de locos. Esta parte del robot, iba a decir no es tan complicada, pero creo que estaría mintiendo grandemente. A ver, esto es un poco comida de cabeza, pero a ver si lo descifro. Un clic aquí, otro allí. ¿Qué? Sería. Clic aquí, clic aquí, clic aquí. No. Clic aquí, clic aquí. Me estoy mareando mucho. Aquí, aquí. Me, 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 me. A ver, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Ah, que es con un clic largo. ¿Hay que dar un clic largo? Oh, no puede ser. A ver, una última vez, una última vez. Ok, perfecto. No pasa nada. Sé que voy a morir muchas veces ahí, pero... Ok, esto es como el take a break de esto. Voy a aparecer por arriba. Efectivamente, leí las flechas verdes estas. Tres. Dos. Uno. Aquí estamos. Yo, déjame un level. Ok, esa no me la vi venir. ¿Qué? No sé qué decir ahora mismo. Estoy completamente concentrado. Ah. Mierda. Ok, ¿qué? ¿Qué? ¿A que tengo que...? Ah, que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A la tercera coin, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo, cuándo? Ok. No parece tan difícil. Ah... ¿Qué estoy jugando de ese móvil ahora o qué? Ok, hasta ahora sí tengo una sola cosa de la cual quejarme de este nivel. Es que es muy poco leíble. O sea, es muy poco leíble. No sé qué está pasando. No me malinterpreten. El nivel me parece muy chulo, muy lo que tú quieras. Pero en cuanto a leibilidad, esto es pésimo. Ok, ignoren eso. Luego de practicarlo, estuve mis buenos 10 minutos intentando pasarme el nivel. Y todo pasó tal que así. Sí. Tal que así. Pero eso no me detuvo y eso nos lleva al intento ganador. Pero como dije, esto no me parece un nivel malo ni mucho menos. De hecho, creo que tiene muchísimo amor y cariño puesto en él. Ya que para tú emular el estilo de creación de una persona, Robtop en este caso, tienes que tener mucho tiempo libre. Y lo digo por experiencia. Y ya solo quedaría enseñarte el resto del nivel. Pero para no hacer esto tan vacío y tan genérico, pensé en ponerle mi voz de fondo para que pudiera saber qué se pasa por mi cabeza y esas cosas. Este nivel te lo recomiendo bastante si quieres entrarte al mundo de los easy demons o de los demons en general. Ya que lo que tienen muchos niveles hoy en día es que no son difíciles, sino que son largos. Entonces pueden consumir muchísimo tiempo y hacerte sentir ahogado o algo. Pero de todas formas, recomiendo este nivel bastante. Luego hay partes como estas, las cuales tuvieron que ser completamente inventadas. Porque al la canción ser más larga, pues debieron de agregar partes para que el nivel no se viera vacío. Realmente pienso que esta parte de la izquierda está bastante bien hecha. Ya que lograron captar la esencia. El ambiente de Robtop. Y pues siento que es una parte muy buena y que pude haber estado en un nivel original. Pero bueno. Ahora me voy a saltar un poco al final para poder ir comentando ya lo que es la extensión. Ya que es por lo que todos estamos aquí. Este final que es muy mítico. El final del nivel que tanto tuvimos esperando. Ah, esa parte siempre me hace llorar. Pero bueno. Aquí estamos con lo que es la extensión ya de por sí. Me parece que esta parte está bien lograda. Digo, tampoco está tan sobrecargada. Porque algo de los niveles de Robtop es que no suelen tener demasiada decoración para... Pensé que habían tocado a mi puerta. Pero bueno. No suelen tener demasiada decoración para que a los usuarios de móvil no se les lague. Yo en lo personal esta parte la odio. Porque este robot parece que fue hecho con pura maldad. Pero ya superando eso. Tenemos esta parte con la dashor. Te avisa ahí a la derecha que sigue una araña. Aunque como dije. Lo único que creo que me quejo de este nivel. Es que no suele ser tan leíble como se quisiera. Ya que hay veces en las que tú por ejemplo. Puedes no saber perfectamente que está pasando. O lo que sigue. O las transiciones no suelen ser las mejores. Pero. Tampoco me voy a quejar demasiado. Esta parte que es digna de un Isidemon. El nivel tampoco es muy difícil. Si me preguntas. Puede ser perfectamente un Isidemon. Pero un Isidemon de los que te pasas en menos de media hora. Esto a mi me tomó como 10 o 15 minutos. Así que a ti te tendría que tomar como 20. Y si eres mejor que yo 5. Pero. Dicho esto. Ya esta araña por 4. Súper innecesaria. Súper incómoda. Pero ahí está. Ahora que me puse a pensarlo. La parte más difícil de niveles así. No suele ser el nivel de por sí. Sino lo largo que es. Porque yo cuando estaba jugando. Lo me di cuenta de que me solía cansar. Porque tenía que ser. Todo el nivel de dash de nuevo. Y también la extensión. Que es más larga que el propio nivel. Esta la moneda que es sin comentarios. Esta parte de esta araña. Las arañas en este nivel. Son bastante problemáticas. Y matan. O sea. Luego de esto procede un intento de boss fight. Porque que es un nivel de Robtop hoy en día. Sin un boss fight. Luego de esto entramos al último tubo de Mario Bros. Y aquí estamos por acabar el nivel. De todo el nivel. Esta parte me parece la peor. Ya que es muy poco leíble. Y pues te pones muy nervioso. Pero. Luego de aquí. Simplemente acabas el nivel. Subes la torre. Como acabó el primero. Que nostálgico. Que poético. Todo. Y ya con esto. Acabarías dash full version. No te dará estrellas. No te dará orbes. Pero hoy. Te dará experiencia. Mi consejo para todo el nivel en general. Y para este final. Es que lo practiques un par de veces. Para poder memorizarte lo que va a pasar. Ya que como dije. El nivel es poco leíble. Pero con un poco de memorización. Y con aprenderte lo que va a pasar. Pues puedes pasarte lo fácil. Mi opinión final es que es un buen nivel. Juégalo si quieres. Te vas a divertir bastante. Si te gustó el dash original. Yo por mi parte. No la pasé tan bien que digamos. Y eso sería todo lo que tengo que decir. Del nivel dash full version. Suscríbete si te gustó. Dale like para apoyarme. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós.